¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu Cubot X19S. Para eso entramos en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado batería. Aquí tenemos la opción de mostrar el porcentaje de batería. Para activarlo tenemos que pulsar aquí en este botón y ya como puedes ver tenemos el porcentaje de aquí arriba en la barra de estado. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.